Ok, perfecto, ya estamos en vivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la tarde del día de hoy Bueno, vamos a arrancar Les voy a empezar compartiendo mi pantalla Bien, permítanme en cambio Acá voy la configuración para que ustedes puedan ver Mucho mejor Perfecto, bueno, bienvenidos a este webinar Sobre Progeos App Que es la nueva herramienta de Promine Para realizar mapeo geológico en minería subterránea Yo soy Brian Camilo Arboleda Soy ingeniero de minas Y ejecutivo de cuentas en Promine Para Argentina, Colombia y Chile Nuestra agenda del día de hoy Es, en primer lugar, vamos a empezar a hablar Un poco de quiénes somos Para las personas que se conectan por primera vez A estos webinars Vamos a hablar también de la aplicación Progeos App Un poco de las características y los beneficios Y finalmente haremos una demostración Entonces, bien, arranquemos con quienes somos Promine es una compañía canadiense Que por más de 30 años Ha ofrecido diferentes servicios A la industria minera Entre esos servicios El principal es el servicio de software Un software especializado en minería Topografía y geología El segundo servicio Es nuestro servicio de consultorías Que acompañamos a los proyectos mineros Desde la exploración Con la evaluación de proyectos Análisis de riesgo Duo diligence Hasta inclusive El día a día de las operaciones mineras Con digitalización de planos Pasar de 2D a 3D Y diferentes necesidades Que puedan tener Las operaciones mineras El tercer desarrollo O más bien el tercer servicio Con el que nosotros contamos Es el desarrollo de aplicaciones personalizadas Y es justamente el que nos trae Al webinar el día de hoy Vamos a hablar de una De esas aplicaciones Que en concreto es Progeos App Bien, ProMine es una compañía global Cuenta con más de 100 clientes En todo el mundo Con una presencia muy fuerte En lo que viene siendo Canadá Estados Unidos Pero también en México Perú, Chile, Colombia Argentina Centroamérica, África Y algunos países de Europa Algunos de nuestros clientes Son Grupo México Panamerican Silver Austral Gold Nearstar Codelco Minera Poderosa Y Aris Mining Entonces para que entremos en materia Vamos a empezar entonces Con lo que vendría siendo Progeos App Es una aplicación Ya les decía yo Es una aplicación móvil Que nos va a permitir a nosotros Realizar el mapeo geológico En minería subterránea Una vez que nosotros Descargamos E instalamos la aplicación Vamos a poder registrarnos Es un registro muy sencillo Con datos básicos Como nombre Correo electrónico Para que podamos entonces Entrar a la interfaz Y dentro de la interfaz Vamos a poder nosotros navegar Y optimizar nuestros mapeos Con respecto a las características Principales que tiene la aplicación Es que es una aplicación móvil Está diseñada para dispositivos Que funcionen con sistema operativo Android Permite importar y exportar archivos de XF Para nosotros poder realizar entonces Lo que vendría siendo el mapeo Tanto en frente como en el techo de las labores Vamos a poder visualizar la información en 3D Insertar herramientas de medición Como son regletas O por ejemplo cuadrícula Vamos a poder también identificar Y visualizar esas cuñas en 3D Y por supuesto Se va a poder realizar también La inserción y edición De las estructuras geológicas Aquí para que veamos un poco de los beneficios ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Pro-Usa? En primer lugar Que vamos a reemplazar la utilización del papel Por un dispositivo móvil De tal manera que al momento de digitalizar la información Todo ya va a quedar georreferenciado y digitalizado Vamos a tener que hacer ese doble proceso Eso a la larga lo que va a hacer es Disminuir los tiempos En la captura de la información geológica Como también nos va a permitir evitar errores De transcripción Vamos a poder enviar la información Directamente a un servidor en mina Y eso pues depende mucho De cómo estén las comunicaciones dentro de la mina Pero en caso de tener un servidor Vamos a poder enviar esa información directamente Vamos a poder también importar y exportar Ya les decía yo Archivos en DXF Que es un formato compatible con todos los software De la industria minera y también de la geología Y por supuesto el resultado final Que es obtener el mapeo geológico en 3D De forma muy precisa Bueno, básicamente esas son como las características Y los beneficios principales de utilizar la app Estas son pues nuestras redes sociales Donde nos pueden contactar Ahora vamos a pasar a ver esa demostración De cómo funciona la aplicación Ese primer acercamiento con ella Entonces permítanme Yo dejo el cambio de pantalla Y aquí como ustedes pueden ver Tenemos un emulador En este caso estoy conectado desde mi computador Por lo que tengo un emulador Si se dan cuenta acá Tengo diferentes aplicaciones ya instaladas en mi emulador Y una de esas aplicaciones que tenemos Es la aplicación de ProGios Entonces vamos a entrar a la aplicación Para que podamos checar nosotros su interfaz Entonces en primer lugar Cuando entramos a ProGios Vamos a ir al botón de inicio Y aquí vamos a encontrar Nuestros archivos recientes Y estos tutoriales Que nos sirven como ayuda Si en algún momento nos olvidamos Cómo crear un frente Pues podemos ir directamente al video Y revisar el proceso Cómo crear una cuña por ejemplo Cómo insertar una estructura Podemos ir a estos videos A estos tutoriales Y ver allí la información El segundo botón Va a ser el botón de mi cuenta Y acá en mi cuenta Va a estar nuestra información personal Es la información que nosotros vamos a Ingresar en la aplicación Al momento de registrarnos Y el tercer botón Que es el botón de mis archivos Los archivos con los cuales Yo voy a estar trabajando Dentro de la mina Cuando nosotros vayamos a abrir Un archivo por primera vez Hacemos clic a este botón Que dice nuevo archivo Nos dirigimos al almacenamiento interno En nuestro dispositivo Y acá vamos a encontrar Entonces Cada uno de esos archivos Que tenemos guardados Para abrirlos Basta simplemente Con hacer clic sobre uno de ellos Y ya los podemos empezar A editar Entonces Como se dan cuenta Yo aquí tengo varios archivos Voy a trabajar con uno de ellos En este caso Con este en específico ¿Cómo hacemos? Simplemente hacemos clic sobre el archivo Para que podamos empezar A trabajar con él Entonces bien Esta es la interfaz Esta es la interfaz De la aplicación Permítanme ampliar la pantalla Ahí está Es la interfaz Con la cual nosotros Vamos a estar trabajando Si se dan cuenta Acá Tenemos un nivel de una mina Es esta polilínea De color morado Que vemos allí en pantalla Y notamos Que ya hay un mapeo Realizado Previamente Si se dan cuenta Este es un mapeo En techo El que podemos ver allí Podemos distinguir Algunas estructuras Podemos distinguir también La beta mineralizada Y si yo roto un poco el dibujo Vamos a poder distinguir también Algunos mapeos en frente Y ese es el proceso Que vamos a replicar A continuación Vamos a ver Cómo Con la aplicación Podemos nosotros Crear un mapeo Tanto en planta Como en el frente De nuestras labores Bien Arranquemos entonces Con un mapeo En planta ¿Cómo podemos hacer Para ese mapeo en planta? Para crear un mapeo En planta Vamos a utilizar Las diferentes herramientas Que tiene la aplicación Entre las herramientas Tenemos herramientas De medición Como lo vienen siendo Una regleta ¿Y qué es una regleta? Una regleta Va a ser Básicamente Un flexómetro Es el equivalente A un flexómetro Dentro de la mina Entonces yo puedo Venir hasta acá Ubico un punto Topográfico Un punto Que ya Le conozco Sus coordenadas Y desde allí Puedo por ejemplo Trazar la regleta Hasta el frente De mi labor Como en este caso Y si se observan acá Ahí en concreto Tendríamos un total Desde este punto Topográfico El punto 204 Tendríamos un total De 12 metros Hasta el frente De la labor Esto nos serviría Como herramienta O como una ayuda De medición Para posteriormente Empezar a trazar Las estructuras Bien Esa es una forma De hacerlo Ahora Hay algunas compañías Que en lugar De utilizar una regleta Prefieren hacerlo Con una cuadrícula Y esa alternativa También está disponible Dentro de la aplicación Entonces vamos a irnos Hasta el botón Que se llama cuadrícula Y para eso Lo que vamos a necesitar Es una línea Lo que vamos a necesitar Perdón Es una línea De referencia Entonces a partir De esa línea En mi caso Este caso ejemplo Vamos a irnos 4 metros Hacia la izquierda 4 metros Hacia la derecha Un espaciamiento De un metro Y le vamos a colocar Una elevación Esa elevación Se puede colocar Directamente Digitándola O también Podemos hacer clic Donde dice Seleccionar elevación E ir hasta un punto De nuestro dibujo Y marcamos acá En el checklist Y como se dan cuenta Ahí automáticamente Ya me toma La elevación A la cual Yo voy a realizar Mi mapeo Le damos a aceptar Seleccionamos nuestra línea De referencia Y marcamos en el checklist De esa manera Entonces nosotros Podemos insertar Nuestra cuadrícula ¿Cuál es la importancia De la cuadrícula? Que esta nos va a servir A nosotros Como referencia Entonces vamos a construir Ahora la beta Si alcanzan a observar Allí Si yo hago un poco Más de zoom Van a notar Ahí unos puntos Que están ya En nuestro dibujo Esos puntos Son unos puntos Que ya están Yo referenciado Y nos van a servir A nosotros De ayuda Para poder Realizar el mapeo En este caso La beta La estructura Mineralizada El cuerpo mineralizado Entonces Para dibujar Ese cuerpo mineralizado Vamos a irnos Hasta la opción Que dice Mapeo geológico Y en mapeo geológico Vamos a hacer Aquí el botón De nueva estructura Y vamos a empezar A construir Esa nueva estructura Utilizando en este caso Los puntos Que ya tengo Previamente Cargados Para que de esa manera Pues Tener Cierto Una representación En 3D Mucho más precisa De mi estructura Listo Ahí ya termino Marcamos en el checklist Y lo que vamos a hacer Es tomar un plano En este caso De la beta Y decirle Hacia dónde está usando Está usando en este sentido O estamos usando En el sentido opuesto En este caso Estamos usando En este sentido Aquí podemos colocar El nombre Por ejemplo Vamos a decir Que esta viene siendo Nuestra beta Digamos que esta Es la beta principal El ángulo De abusamiento Vamos a poner Por ejemplo 65 grados Y la elevación A la que estamos Mapeando Que ya la dijimos Que era la 1201.4 Bien Eso es todo Lo que tenemos que hacer Le vamos a confirmar Y terminar Y ya tendríamos Entonces nuestra estructura Insertada Para que podamos Ver el hatch De esta manera Así como lo podemos Ver acá Lo que tenemos que hacer Es irnos hasta Donde están las herramientas A la opción de relleno Es decir Seleccionar relleno Y tomar un relleno En particular Aquí los rellenos Pueden ser personalizados O podemos tomar Rellenos sólidos Como por ejemplo Puede ser este A ver Vamos a tomar este relleno Que se llama beta Este relleno Que hemos creado Para la beta En particular Lo seleccionamos Marcamos en el checklist Y vamos a marcar Un área Dentro De nuestra Estructura En este caso De nuestra beta Hacemos clic Dentro de la beta Y ahí ya tendríamos Entonces el relleno Insertado Ahora si nosotros Rotamos el dibujo Podemos ver Cómo se insertó Entonces nuestra beta Vemos que toda la información Ya está allí Está la elevación Está geode referenciada Y está como nosotros La hemos solicitado Cierto Como nosotros La necesitamos Dentro del dibujo Y otras cosas Podemos hacer Con la aplicación Podemos Insertar estructuras En este caso Por ejemplo Falla Vamos a insertar una falla Hacemos clic Donde dice nueva falla Y asumamos Que nuestra falla Estaría En el frente A unos 2 metros Aproximadamente De la hacia la izquierda Entonces en este lugar Y va a llevar Esta dirección Marcamos en el checklist Y tomamos un punto De la estructura Y le indicamos Hacia dónde está abusando Aquí vamos a colocar El nombre Esto sería por ejemplo Ya vemos la falla Esta sea la falla Número 1 Y el ángulo de abusamiento Vamos a suponer Que es una estructura Subvertical Que tiene un ángulo De abusamiento De 65 grados Si quisiéramos Insertar otra falla Damos clic acá Donde dice Confirmar Insertar de nuevo Y insertamos Una nueva estructura De esa manera Repetimos el mismo proceso Hacemos clic Sobre un área De un punto De nuestra estructura Y hacia dónde está abusando Colocamos el nombre En este caso Vamos a poner esta Que sería la falla Número 2 Y su ángulo de abusamiento Sumamos que esta Tiene 70 grados Si se dan cuenta La elevación Ya me la toma ¿Cierto? Con que la haya digitado Una vez La aplicación ya sabe A qué elevación Estamos trabajando Una vez más Sino dar Confirmar Y terminar Y allá tendremos Entonces nuestras Estructuras Cargadas Vamos a rotar Un poco Para que podamos Observar Cómo va quedando Nuestra información Ahí está Si se dan cuenta Toda la información Está a la cota Que nosotros Estamos mapeando En este caso El nivel 1201.4 Bien Una vez que nosotros Hemos insertado Nuestras estructuras Dentro del dibujo Podemos observar Algo particular En este caso Tenemos 3 planos Planos de falla Por lo tanto Se me está generando Una cuña Y ya les decía yo En la presentación De que la aplicación Nos permite generar cuñas ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a irnos Hasta el botón Que se llama Crear cuña Y vamos a seleccionar Entonces Las diferentes estructuras Vamos a seleccionarlas todas Marcamos en el checklist Y lo siguiente Que vamos a poner Es una altura De proyección vertical Esta es la altura máxima Que va a tomar la aplicación Para poder hacer el cálculo El cálculo Que me va a permitir Generar la cuña Y vamos a colocar También 10 metros En distancia De la estructura Aquí tenemos La opción De no mantener La superficie De los planos Y esto es Para que la cuña Quede mucho más limpia ¿Cierto? No me queden Todos esos planos Dentro del dibujo Entonces vamos a darle Aceptar Y ahí como lo vemos Tenemos nuestra cuña Generada Si ya roto un poco Podemos ver Esa cuña Insertada Dentro de nuestro dibujo Pero lo más interesante No es tener la cuña Lo más interesante Es poder ver La información Que contiene la cuña Para eso Tenemos este botón Que se llama Datos de cuña Simplemente Seleccionamos la cuña Marcamos en el checklist Y aquí vamos a poder ver Qué información La información De tonelaje Tonelaje total De la cuña En este caso 35.6 toneladas Y también vamos a poder ver Una información unitaria En este caso 4.4 toneladas Por metro Esta información Es relevante Porque nos va a permitir Tomar decisiones Con respecto Al sostenimiento Entonces el área De geomecánica Aquí ya va a decir No Para este lugar Para esta zona En concreto Vamos a necesitar Probablemente cable Vamos a necesitar Perno Vamos a necesitar Maya Vayamos a necesitar Chocre Cierto Ellos van a tomar Decisiones Con esta información Tenemos también La altura En este caso 4.8 Quien lo realizó La fecha Y la hora Bien De esa manera Nosotros vamos a Realizar entonces Lo que viene siendo Nuestro mapeo En planta Si se dan cuenta Es algo muy sencillo Otra cosa Que se puede realizar Y que resulta muy útil Es proyectar Las estructuras Proyectar las fallas Por ejemplo O proyectar Inclusive El cuerpo Mineral ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir hasta Este botón Que dice Generar superficie Hacemos clic Sobre una De esas estructuras Marcamos en el checklist Y le decimos Cómo la queremos Proyectar En este caso Vamos a proyectarla Hacia arriba Y hacia abajo Tenemos diferentes Maneras de proyectar Esa estructura La estructura La podemos proyectar En distancia real Que es la distancia Siguiendo el Busamiento De la estructura En distancia Vertical Que es la distancia Vertical Como nosotros Estamos trabajando En la cota 1200 Si queremos Ir a la cota 1210 Ahí sería Verticalmente Serían 10 metros Entonces Esa sería La distancia Vertical O en elevación Y en elevación Básicamente le decimos Cuál es la elevación Superior Cuál es la elevación Inferior Y marcamos A mí personalmente Me gusta hacerlo acá Con distancia real Y le vamos a poner Nuestra distancia Vamos a asumir En este caso Que queremos proyectar Unos 20 metros Eso es todo Vamos a darle Aceptar Y vamos a rotar Para que podamos ver Esa estructura Entonces Allí Que ya estaría ¿Cierto? Ya estaría proyectada De esa manera Esto ¿Por qué resulta útil? Porque de esa forma Nosotros vamos a poder ver Cómo La estructura Se proyecta En los niveles inferiores Por ejemplo O inclusive En los niveles superiores También podemos ver Y de esa manera Hacer una reconciliación Ahí está Como pueden ver en pantalla Bien Básicamente Esa es la forma En la que nosotros Podemos realizar Un mapeo En planta Ahora vamos a pasar A ver Cómo podemos hacer Ese mapeo de frente Y ese mapeo de frente Lo que vamos a hacer Es replicar un poco Eso que tenemos acá A ver Permítanme Yo les voy a mostrar aquí Este por ejemplo Pista del frente En este caso Fíjense que tenemos El frente Que terminaba Hasta este punto Lo que hice Fue proyectar Algunos puntos Desde acá Utilizando esta herramienta Para posteriormente Construir Ese frente ¿Cierto? Entonces vamos a replicar Ese proceso ¿Cómo lo haríamos? Permítanme Entonces vamos a irnos Hasta donde dice Capas Lista de capas Y yo voy a hacer Como mi capa activa La capa que se llama Mapeo de frente ¿Cómo hago La capa mapeo de frente Mi capa activa? Hago simplemente Clic sobre ella Y de esa manera Ya será mi capa activa Como se dan cuenta En este caso La capa activa Es la que se llama Frente 2 Entonces yo voy a hacer Clic en mapeo de frente Y ahí ya cambió Ahora mi capa activa Es la que se llama Mapeo de frente Como ustedes pueden ver ahí Entonces listo Ya tenemos nuestra capa activa De mapeo de frente Vamos a hacer Un mapeo En este frente En esta parte de acá ¿Cómo lo haríamos? Nos vamos al botón Que se llama Mapeo geológico Crear frente Y nos aproximamos Un poco más A nuestro frente Y empezamos Vamos a decirle Que desde este punto Hasta este punto Vamos a crear el frente La aplicación nos pregunta ¿Está viendo En esta dirección? Si le damos Aceptar Significa que sí Si estamos viendo En la dirección opuesta Vamos a hacer Donde dice no Para este caso Estamos viendo En esa dirección Entonces vamos a dar Aceptar Y colocamos un nombre Vamos a llamar Que este sea El frente Número 3 Aquí ya la aplicación Por defecto Me tome el ancho Y la altura De la labor La elevación A la que estamos trabajando Si se dan cuenta Esto ya lo tomo En la aplicación Por defecto Acá se puede cambiar Esta información En caso de que ustedes Quieran decirle A la aplicación No, es que No quiero un ancho De 4.15 Si no exactamente 4 metros Entonces lo pueden Colocar ustedes Manualmente Lo interesante Es que con la aplicación Nosotros vamos a poder Tomar una fotografía Directamente en el frente O Si ya tenemos Una fotografía Que previamente Hemos tomado Entonces vamos a hacer Click al botón Que dice seleccionar Fotografía En este caso Seleccionemos Por ejemplo Esta fotografía Marcamos en el checklist Y aceptar Y aquí es donde vamos Entonces empezar A mapear En este caso Ya tenemos nuestro frente Este vendría siendo Nuestro frente Ahora Para mapear Lo primero Es irnos hasta Donde dice La herramienta De polilínea Y con polilínea Vamos a marcar Los contactos Litológicos Por ejemplo Aquí tenemos Un contacto Litológico Muy bien definido Ahora vamos A insertar Esas litologías Para insertar Las litologías Vamos al botón De mapeo geológico Insertar litología Aquí seguimos Las instrucciones De la aplicación Simplemente Por ejemplo Acá nos dice Seleccionar la cuadrícula Bueno seleccionamos La cuadrícula Digámosle que Seleccionemos Los objetos De contactos Litológicos Y aceptar Seleccionamos El contacto Litológico En este caso La polilínea Marcamos en el checklist Y seguidamente Vamos a poder Insertar Cada una De las litologías Que nosotros Tengamos En nuestro dibujo Por ejemplo Vamos a decir Que tenemos Algo de estéril Y en esta parte Entonces marcamos Checklist Asumamos que es Una mina polimetálica De oro o plata Entonces Como ese es el estéril Vamos a asumir Que tenemos Cinco gramitos De plata Y de oro Tenemos cero Aceptar Ahora vamos a marcar La beta Entonces beta Seleccionamos La zona de la beta Y lo mismo Pongamosle Leyes de plata Y leyes de oro En este caso La beta Que tengo Unos 25 gramos Por tonelada De plata Y al menos 10.2 gramos De oro ¿Para qué sirve esto? Se preguntarán Algunos geólogos Estas son leyes Estimadas Como el geólogo Ya conoce su mina Entonces Él va a la mina Ya sabe Con ver la beta Ver la mineralización Ver el color De los sulfuros Y la mineralización Asociada que tiene Ya sabe aproximadamente Cuántos gramos Va a tener esa beta Le damos a aceptar Y como ya no tenemos Más estructuras Ni litologías Por agregar Damos cancelar De esa forma Nosotros Ya entonces Habremos hecho Nuestro mapeo Cargando Perdón La información De esas litologías Ahora Yo les decía Que Bueno Les mostré Cómo podemos agregar La información De las leyes A esas diferentes litologías ¿Para qué sirve eso? Pues para generar reportes Esa es la única explicación Para generar reportes En este caso La aplicación Nos va a permitir A nosotros Generar un reporte Por frente O un reporte Ponderado Que lo que hace Es sumar La información O ponderar La información De distintos frentes En este caso Como tenemos este frente Vamos a darle aquí Reportar Y vamos a colocar el nombre Vamos a decir Que este sería El frente Número 3 Hayamos dicho Número de frente Es 1 Y vamos a decirle Cuál es la información Que queremos reportar Eso es todo Y aceptar Entonces ahora le decimos ¿Qué es la beta? Bueno, esta es la beta Y le vamos a decir ¿Qué es el estéril? Bueno, este es el estéril Para que la aplicación Sepa qué es cada cosa Y aceptar Y marcamos un punto Donde querremos Que se nos inserte Nuestro reporte Ahí lo tenemos ¿Qué información Tiene el reporte? El reporte Tiene información De categorías ¿Cuáles son nuestras categorías? En este caso Beta Y estéril Y también tenemos La información De las leyes De plata Leyes de oro El área Que ocupa Cada una De esas litologías Y el tonelaje ¿Cómo podemos sacar El tonelaje? Bien Para calcular El tonelaje La aplicación Utiliza El barden Lo que vendría Siendo el barden O lo que vendría Siendo el avance De la voladura Esto ¿Dónde se configura? Aquí en las opciones En las opciones Nosotros vamos a poder Configurar Cada uno De esos parámetros La longitud De la voladura Como lo ven acá El tamaño De la voladura Número de voladura Vamos a poder Configurar también La categoría De los tonelajes Vamos a poder Configurar Toda la información Con respecto A las anotaciones De las leyes Los tipos De estructuras Proyecciones Y configuraciones También para poder Exportar Posteriormente La información Bien De esa manera Entonces ya tendríamos Nuestro reporte creado Podemos ir ahora A una vista En planta Para que veamos Esa información Si yo roto Un poco el dibujo Aquí lo voy a poder ver Esta es la información Que acabamos De insertar nosotros Con su respectivo Reporte Como lo ven allí Bien Bueno Básicamente Esa es la forma En la que Trabaja Nuestra aplicación Proyeos Para realizar El mapeo geológico En minería subterránea Ahora Vamos a Entonces A dejar de compartir Si alguien Tiene alguna pregunta Adelante Siéntase libre De poder hacerla Gracias Bien Parece que no hay Preguntas Entonces Eso sería todo Con el webinar Del día de hoy Para cualquier Información Que ustedes necesiten Se pueden contactar Directamente conmigo A mi correo electrónico El que les mostré Al principio De la presentación Ve Arboleda Arroba Promine Punto com Y allí les estaré Respondiendo con gusto O a través De nuestra página web www.promine.com Muchas gracias Por conectarse Por el tiempo Y bueno Estamos A la orden Para lo que necesiten Hasta luego Y es